En esta actuación queremos ofrecerles un panorama de música de España desde los primeros tiempos, desde la Edad Media hasta nuestros días, especialmente dedicado a temas populares. Pueden encontrarnos en la página oficial de la web del festival, nuestro número 718. Y la votación por la grupo en el oficial de la web del festival, nuestro número 118. Pueden apoyar, por favor, votar. Espero que te guste. Gracias. Pueden apoyar, por favor, votar. Pueden apoyar, por favor, votar. Pueden apoyar, por favor, votar. La noche tiene, tan mala noche tiene, llámanla a su madre y ella calla, llámanla a su madre y ella calla. Juramento tiene, hecho de batalla, que mala noche tiene, que mala noche tiene. Teresica hermana de la paradigma, hermana Teresa. Teresica hermana de la paradigma, hermana Teresa. ¡Bravo! 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 ¡Alar, número 118! ¡Golosuete por nosotros! ¡Gracias! 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 Nosotros llegamos de España y de Madrid, les enviamos el sol. Nos celebramos con el 1 de mayo. Queremos todo lo mejor. Continuamos la programa. ¡Gracias por favor por nuestro número 118! ¡Gracias por favor por nuestro canal! ¡Gracias por favor! 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 ¡Gracias! 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 � Gracias. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Не отпускаем, да? Не отпускаем. Не отпускаем. Не отпускаем. И самое последнее, но еще на этой же площадке у нас будет концерт в 20 часов 30 минут. А сейчас в 17 часов на площадке Площади Революции тоже будут они петь. А сейчас последнее, на второй вебиск. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!